Hola Manolo Soy yo ¿Quién yo? Soy tu Ano ¿Qué? Tu Ano Soy tu Ano, el culo tuyo No, el de tu maldita madre que este para arriba a ti hijo de la gran puta Hola Manolo Soy tu Ano Caballero Podemos hacer una charla entre usted y yo Caballero Soy tu Ano Ud. puede contestarme como hombre, de hombre a hombre para que hablemos usted y yo De Ano a hombre Ud. puede hablar conmigo para que me conteste y me explique que diablo le paso a ver conmigo Soy tu culo Ud. no sabe que no lo se puede estar haciendo Soy tu culo Yo tengo cosas que hacer en un dia Un building con mas de 6 pisos Soy tu culo Eso pareces tu Eso pareces tu un culo pelu Hello Manolo Amigo 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 Soy tu Ano Yo que el poquito de paciencia que tenia El collazo de su maldita madre Me ha llevado Yo te digo que Maldito cabron Hello Manolo Dígame Tengo la tuberia rota Tuberia rota En que piso caballero En el de atras En el de atras En el de atras donde nosotros no tenemos nada mas que un patio En cual de atras En el culo tuyo Yo Pero muchacho el diablo Es que tu no tienes madre malnacido Hello Dame ese huevo Me cago en tu madre Me cago en tu abuela Me cago en ti Me cago en tu maldita madre Si eres hijo de un palo porque creo que eres un puerno Me cago en toda tu maldita descendencia Hijo de tu maldita madre Coño Hello Manolo soy yo Yo quien coño Tu ano El ano es tu maldita abuela porque madre no tiene hijo de la gran puta Manolo te cogimos otra vez caiste Vete a reir de la clica y de la madre que te pario Que esa tierra esta que graciosa hijo de la gran puta malnacido